Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el día, estamos aquí en Among Us, y como ya se pueden dar cuenta, en las semanas pasadas no hubo video, y bueno, eso fue porque casi pierdo la cuenta, hubo un error, pero ya todo está bien, hoy vamos a jugar en línea, en contrapartida, vamos a ponernos otro traje, el disfraz de policía, aquí está, casi siempre me pongo esto, y bueno voy a hacer un corte hasta que, ah no, bueno, empezamos, a ver que nos toca, listo, somos un tripulante, de hecho la otra vez me tocó hacer el impostor como 10 o 9 veces seguidas, vamos a hacer esto, vamos a colocarle el sonido, xd, jaja, bueno, a ver que hay aquí en el tiz y a, uy un cabra, bueno, vamos a hablar, lo en, lo encontré en, electricidad, lo escribí muy mal y lo encontré, la neta soy yo, bueno, creo que neta significa la verdad, bueno, no soy de México, skip, no, no, a ver, paso, me metí en la alcantarilla, bueno pues, vamos a pensar que es este, el que está diciendo que es él, o si no pues perdemos, todos votaron por él, Leo Messi, alguien se llama así, no, pero bueno, este que acabo de hacer, bueno, seguimos, nada por aquí, y a ver que nos toca, no creo que nos vaya a tocar el impostor, bueno, somos muchos, somos 10, nadie se ha salido, a ver, eh, no se usó nada, a ver, nada, eh, bueno, aquí tampoco, a ver, nada, bueno, será este, no, a ver, bueno, en electricidad siempre hay algo, uff, y cerraron la puerta, sabotearon, vamos a escribir que, que, no, ya nos desconectó, que mal, ok amigos, ya somos otra vez aquí, nos vamos a conectar a esta, ay no, es que empiezan muy rápido, listo ya, a ver, voy a hacer un corte para cuando empecemos, ok amigos, somos tripulantes, y, bueno, aquí no tenemos nada, a ver, uy, se van las puertas, ah, me quedé atrapado aquí, no, y con el rosado, no, ah, ya, 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 creo que si es el rosado, si viene para aquí, es el rosado, bueno, no encontré ninguna tarea, uy, eh, 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 encontraron un cuerpo, eh, 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 a ver, en la electricidad, justo iba para reportar, bueno, voy a hacer aquí un corte, ok amigos, el precio es el azul, ya están diciendo que es ese, y vamos a votar por él, eh, bueno, voy a esperar aquí, un corte, ok, si era, era un, era el impostor, y, me parece que quedan cero impostores, bueno, vamos a colocar esto, listo, y bueno, uy, se desapareció, nada, pero vamos a ir a, uy, aquí no es, ya lo arreglaron, nada, no encuentro ninguna tarea, aunque era electricidad, casi todo es una electricidad, a ver, a ver, download, administración, electricidad, en la ala médica, tengo que enviar ahora el escaneo, uy, uy, se botaron muchas cosas, vamos a arreglar esto, voy a ir a encontrar un cuerpo, voy a hacer aquí una pausa, ok, amigos, nadie fue, eh, salteado, a ver, yo boté en skip, no acusé a nadie, a ver, pull out, listo, 100%, a ver, tarea completa, solo hay que ir a navegación, listo, a ver, listo, ya, ya todas las tareas están hechas, voy a tocar el botón, porque creo que ya sé quién es, creo, al parecer es la morada, ya me estoy siguiendo, ah no, perdón, la rosada, vamos a escribir, creo, que es la rosada, ay, no estoy escribiendo, es la rosada, bueno, voy a hacer aquí un corte, ok, amigos, ganamos, y, va a salir aquí la partida, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, denle like si les gustó, suscríbanse, y, adiós.